Es un gusto saludarlos en este evento en el que cumplimos nuestra palabra una vez más. Al garantizar estabilidad laboral y mejores condiciones salariales para 800 trabajadores del sector salud que llevaban más de 13 años sin recibir incremento en sus percepciones y laboraban bajo contrato y suplencia. Es un compromiso más cumplido que en menos de 24 meses, esta es la segunda homologación que se les hace directo a sus salarios donde se benefician más de 800 trabajadores en este sentido. Para nosotros no solo es un aumento salarial, sino un reconocimiento a los esfuerzos y sacrificios que hacemos día a día en nuestra jornada laboral. Es un reconocimiento al compromiso que tenemos con el sector salud de nuestro Estado. Sabedores de que estas decisiones tomadas por usted son para transformar en desarrollo y beneficio nuestro Estado. Con inversión de recursos estatales realizamos este proceso de homologación de códigos y salarios que beneficia a 381 trabajadores de contrato y 247 suplentes que se desempeñan como camilleros, dentistas, enfermeros generales, limpieza de lavandería, archivo, cocina, entre otros. Con aumentos salariales que van del 13.61 hasta el 43.84% de incremento. Vamos acercándonos más a lo que necesita Tlaxcala. Muchas gracias por todo.